Que alguien me diga Como se quitan estas ganas de que vuelvas No se cuanto va a durarme esta tristeza Sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Quiero olvidarte Pero lo intento y mas te sigo recordando No se cuantas lagrimas por ti he llorado Cuando hay dolor la solución son unos tragos Y estaba por ti Para la mujer mas linda de esta tierra La que perdí por no saber quererla Daría mi vida solo por volver a verla Y estaba por ti Para el amor mas grande de mi vida Por mas que quiero Tus besos no se me olvidan Aunque me acaben mil botellas de tequila Y estaba por ti Para que sepas que te quiero Todavia Y te sigo queriendo Como el primer día Y ponganme otra Pero que sea de los recoditos Chiquitita Y estaba por ti Y estaba por ti Para la mujer mas linda de esta tierra La que perdí La que perdí por no saber quererla Daría mi vida solo por volver a verla Y estaba por ti Para el amor mas grande de mi vida Por mas que quiero Tus besos no se me olvidan Aunque me acaben mil botellas de tequila Y estaba por ti Para que sepas que te quiero Todavia